Don Jorge del Castillo es el secretario general del Partido Abrista. A veces confrontamos con él con mucha cortesía y con mucho respeto, pero así es la democracia y lo hemos invitado porque hay varios temas que quisiéramos conversar con él. Doctor Jorge del Castillo, bienvenido a Radio Nacional. Muchísimas gracias por la invitación, con mucho gusto de estar con ustedes. Muchas gracias. Y usted sabe que acá aplicamos democracia y pluralidad. Me parece excelente, por eso es la radio del Estado. No del gobierno, sino del Estado. Doctor Jorge del Castillo, a ver, empezamos con lo de... ¿Cuál es la opinión que tienen respecto al tema del petróleo, Petróleos del Perú, que es una empresa importante, y luego lo que se discute como parte de las suspicacias políticas de los partidos políticos? Bueno, esta empresa fue privatizada hace varios años y ahora resulta que Repsol lo quiere vender. Y probablemente tiene mucho que ver con lo que usted ha señalado. La crisis española rebota por acá y, bueno, tienen ese tipo de problemas. Y yo digo, ¿es el Estado el que tiene que convertirse necesariamente en el comprador? Es bien raro, ¿no?, que el Estado, primero, retome este concepto de las empresas estratégicas, porque ese es el concepto que se está manejando, para recuperar una empresa que tiene un margen de pérdidas bastante alto. Y que las consecuencias de la compra no solamente pueden ser los déficits crecientes, que seguro habrá de tener, sino que puede derivar esto en una política de controles de precios, porque siendo el Estado dueño de los grifos, ya resulta impopular subir el precio de la gasolina, y como usted sabe, el precio de la gasolina no depende del Estado, depende de los precios internacionales, porque es un commodity de petróleo y de ahí deriva la gasolina, entonces empieza una perversa política de subsidios que nos va costando, nos iría costando a todos los peruanos, como ya ha sido antes, de lo cual se ha salido con muchísimo esfuerzo, para volver a esta política de precios justos. Ayer hemos escuchado a la señora Marisol Espinosa decir, no, son los precios justos. ¿Qué cosa es el precio justo en estas cosas, cuando el precio está regulado por el mercado internacional? Bueno, pero ya debo entender, el precio justo, por ejemplo, cuando el precio del petróleo, ¿no?, internacionalmente, el barril sube, ¿no?, acá sobre la marcha, ¿no?, no se incrementa. Cuando el precio del barril baja, en cualquiera de sus dos modalidades internacionales, acá nadie lo baja. Demoran, no, sí bajan, pero después de dos, tres días, que se comen el tanque, ¿no es cierto?, pero sí baja, pero para eso no te vas a comprar la empresa, para eso tú le metes una fuerte regulación, le pones una multa y se acabó. Pero te vas a comprar una empresa que vale miles de millones de dólares para que un vivo, un grifero, no se gane el remanente del tanque que le queda, me parece un despropósito total. Ahora, pero usted está adelantando un criterio, un juicio que, por el acuerdo a la información que tenemos, no hay una decisión al respecto. No, pero... Usted está alertando, digamos. Más vale prevenir, usted lamentablemente. Pero, lamentablemente, pues, cuando uno... ¿Quién me lo ha preguntado? No, claro. Pero mi opinión es esa. Este, ya, ya, tenemos que tranquilizar, no, Miguel, doctor. Pero tiene otra faceta que quiero explicar, que yo creo que es por donde viene más el tema. Es bueno que a los ciudadanos te expliquen. Porque, fíjese, Repsol tiene, creo que 60 grifos, ¿no? Sí. En estos momentos hay una libre competencia de grifos. De 3.600, ¿ah? 60, ¿no? Sí, 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 por eso, por eso. Entonces, eso no es el tema. ¿Dónde está la carne de Repsol? Es lo que hay que entender y conocer. Repsol es la empresa que comercializa más del 80% del gas GLP, gas doméstico, o sea, el gas que compra el ama de Kansas en su balón de gas, ¿ya? Ajá. Entonces, ahí está el tema. No te olvides de la oferta, querido Alberto, de la oferta del balón de 12 soles que nunca pudieron cumplir, y no podían cumplir, pues, ¿no? Entonces, seguramente algún iluminado... Pero en algunos sectores, doctor Jorge Castillo, usted es un político inteligente, usted lo sabe. A ver, en algunos sectores que ha pasado. Claro, les han colocado su sistema de gas natural directo y ellos pagan, se les da un bono, ¿no? Bueno, gas natural es otra cosa, pero estamos hablando de papas y de camotes. No, no, no. Yo estoy hablando... Perdón, 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 no, no. Porque si usted está viendo de precios, porque tienen un impacto social, usted lo acaba de decir, entonces yo me voy a la parte de impacto social. No, no, son dos cosas distintas. Una cosa es el gas natural, ¿no? Que tiene una conexión, algunos grifos y alguna ingenia proporción de la ciudad, y otro es el GLP, el gas licuado de petróleo. A ese me estoy refiriendo. Repsol no negocia el gas natural, Repsol negocia el GLP o gas doméstico. Y el 85% del mercado es Repsol, a través de SolGas y de un par de mesas más. Entonces, seguramente algún iluminado pretende que comprando Repsol van a bajar el precio del gas. Y por supuesto, esa es la camita para preparar la campaña del 2016. Pues, como no pudieron cumplir el balón de gas a 12 soles, ahora van a querer acercarse lo máximo posible a ese precio. Doctor, antes de darle la posibilidad a mis compañeros, porque vamos a entrar en ese terreno. Ustedes están obsesionados. Mis compañeros de trabajo. Ustedes saben perfectamente que nosotros somos compañeros de trabajo. No decir mis amigos, no, son mis compañeros de trabajo. Que es muy distinto al compañero aprista, pues, ¿no? Yo lo que diría, pero, ¿por qué ustedes están adelantándose a la campaña? ¿Por qué están llenando de suspicacias, de temores, de debates innecesarios, cuando faltan más de tres años para las elecciones? O sea, ¿cuál es el temor del APRA? Querido Alberto, primero, ¿es un debate innecesario o no me parece? No, pues... Estamos en la radio más importante del Perú. Así es, pero yo no le digo el debate. Es que hay cosas que yo le voy a hacer notar. El periodista me hace la pregunta y yo no creo que vaya a preguntar a Alberto Coquín sobre un debate innecesario. Es necesario el debate. Yo quiero hacer señalar a los amigos oyentes. El doctor Jorge Castillo, todos saben que es un experto en política y sabe y maneja bien y todas las cosas. Entonces, me quiere poner en aprietos, pero como yo también sé salir rápidamente... No, yo jamás con un aprieto, un amigo. Claro. Lo que yo digo es que no es un debate necesario. Es sumamente necesario porque este es un tema, y yo no lo desligaría inclusive... Este debate del petróleo, ¿correcto? Sí, claro, por supuesto. Lo que yo me refiero cuando usted habla ya de que esta preparación de una campaña para el 2016... ¿No tengo derecho a suponer una cosa así? Yo no le quito el derecho. ¿Pero por qué está la defensiva? No, no estoy la defensiva. Yo estoy más bien a la ofensiva. Porque a la ofensiva... No está cortesía. Hay que cortar esta tentación estatista, primero. Y esta tentación, por supuesto que existe. ¿Cómo no existe? Evidentemente que está existiendo. Y lo grave es que ya políticamente resulta el mensaje más contradictorio el día que se inaugura el Foro Económico Mundial. Sale el señor Humal y dice, ahora tenemos que hacer una política económica más equilibrada. ¿Cómo se le da eso? Mi querido doctor Jorge Castillo, yo por la fortuna todavía he perdido varios órganos vitales, pero no he perdido todavía la memoria. ¿Cómo que tiene que ver? Claro, usted critica las tendencias estatistas. Sí, claro. Y el primer gobierno de Alan García con los bancos, ¿qué fue? Y el segundo gobierno corrigió las cosas. Yo estuve en el segundo. O sea, usted no le da opción a nadie a que pueda corregir. Ponen en debate este tema y después lo pueden corregir. Perdón, yo no aprobé el primer gobierno de Alan García, del cual yo no formé parte. Yo formé parte del segundo. Y fui el primer ministro y marcamos una línea económica. Que ha sido un buen gobierno, una correcta. Una línea que todo el mundo aplaude y altamente productiva. Después vamos a hablar de algunos resultados. ¿Sí? Ok. ¿Me parece bien? Muy bien. Mucho. Vamos a analizar un poco más. Vamos a profundizar un poquito más este tema, doctor Jorge Castillo. Repsol todavía no ha definido unas condiciones de transacción. Hasta este momento sabemos que quiere vender. La intención por lo menos está dada, pero hasta este momento no hay ningún sector privado que se haya manifestado en la voluntad de querer comprar Repsol. Seguramente que están haciendo un análisis. Hay una rectificación. O de repente... Sí, hay muchas empresas que están interesadas, peruanas y extranjeras, interesadas en comprar Repsol. Pero Petro Perú tiene la primera opción de Petro Perú, pues, según el contrato. Hay pronunciamientos públicos. Y por otro lado, no se descarta también que Chile sí tenga claros deseos de comprar Repsol. Y eso es estratégico. Estrategicamente yo creo que sí. Eso me parece mal y eso lo cortamos, pues. ¿Cómo lo cortamos? Si tenemos la primera invasión y no se ha cortado absolutamente nada. Hay formas de cortarlo, perfectamente. Muchas veces Chile ha pretendido participar en licitaciones de gas, etcétera, ¿no? En la planta de petroquímica y han habido resortes desde el Estado. En mi tiempo han hecho y han impedido que prosperen esas alternativas. Se lo digo con... ¿Y esos resortes existen? Pues, por supuesto, para eso es el Estado y el gobierno, ¿no? Y por último hablas hasta con el tema. ¿Cambiamos el tema o insistimos con el tema? No, sí, podría ser porque... Sí, pero hay cosas también. Claro, yendo a lo que dice el doctor del Castillo, ¿no? ¿De qué manera cortar si se le prohíbe al Estado comprar por ese temor al estatismo del cual lo están acusando en estos momentos? Incluso con figuras en los periódicos, poniéndolo como Chávez en un titular de la capital del día de hoy. Porque seguramente piensan que a través de Repsol y sus grifos bajarían los precios de los combustibles. Cuando hay una oposición, hay que ver que hay una desproporción. Son 60 grifos que tiene Repsol a más de 3.000 que hay en el mercado, ¿no es cierto? Pero, finalmente, ¿de qué manera se podría cortar si a la hora que se ofrece a la venta, el que quiere comprar ofrece una buena cantidad y la compra? ¿No es cierto? ¿De qué manera? ¿Le va a decir que a tú no compres porque es de Chile? ¿Esa sería la fórmula? Ya, vamos a ver. Yo he dicho que hay resortes desde el gobierno para poder impedir la penetración de una empresa de un país no deseado en un sector importante, ¿no? Y lo hay. Ya he dicho que se ha aplicado antes, ¿no? Y sin ningún problema diplomático ni nada por el estilo. Lo hemos superado bien. Si es que perfectamente se puede hacer, ¿no? Hasta en un trato gobierno-gobierno, finalmente, usted no se me mete en esta cancha y punto, ¿no? Ellos lo van a entender perfectamente. Una cosa es que empresas peruanas vayan allá, muchas chilenas van acá y entonces pongan esa gafa a la vela, a Ripley, ¿qué problema hay? Pero cuando hay elementos que son sensibles, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, no se le vende gas a Chile, le pese a que quiere pagar el doble que cualquiera? Porque el tema sensible es la decisión política de no hacerlo. O sea, este tema puede ser sensible respecto a Chile. O sea, ustedes admiten. Ese, por supuesto que es sensible. ¿Cómo no va a ser sensible? Ahora, doctor Jorge Castillo. Pero la carne está en el GLP a las casas. Ahí está la carne. O sea, la pampilla es hueso. La pampilla es una planta que tiene cuántos años. Más de 30. Ya, pues, eso no es. La carne es el 85% del mercado del GLP en todo el Perú. Ojo, en todo el Perú. Ya. ¿Podemos cambiar? Claro. Ya en otro tema, cambiamos de tema. Perfecto. Doctor Jorge Castillo. ¿Por qué han roto fuegos ustedes anticipadamente? Porque el doctor Alan García ha salido realmente bien, envalentonado hace algunas semanas, ¿no? Haciendo cuestionamientos. Todos, de pronto le sale este asunto de, ¿cómo se llama? Del señor Facundo. Y guardan silencio total. Ya nadie quiere hablar. Usted mismo, no sé si ahora querrá hablar sobre Facundo y compañía. Pero, ¿cómo está el asunto ese? De los indultos y conmutaciones irregulares. Casi, casi, casi al 100%. Ya, vamos a separar una cosa y la otra. A ver. Primero, la actitud política de Alan García. Habría que preguntarle a Alan García, ¿no? ¿Cómo que habría que preguntarle? Claro. ¿Usted es secretario general? No, 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 pero yo voy a hablar por el partido y no por Alan García. Pero Alan García es el jefe del partido. No soy traductor de Alan García, soy secretario general de la Paz. No, no diga eso, doctor, porque eso no es así. No, no, como que no. Usted no se reúne con Alan García, entonces no toman decisiones políticas. ¿Cómo va a decir eso a mí? Se va a molestar el doctor García. No, 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 no ocurrencia. Él tiene su propia voz y yo tengo la mía. Mire, a propósito, desapareció nuestro amigo, un gran amigo, porque yo recuerdo la última vez, ¿sabes cuándo lo vi? Cuando él fue a declarar junto. Por cierto, fuimos los dos a declarar en el juicio a Polay. Ahí me encontré con él en la base naval. Y conversamos casi hora y media, hora y media, previa a las... Un gran hombre, ¿no? Realmente un gran político. Pero con él casi se acaba el APRA. No, pues no digas eso. También dijeron, cuando murió de la torre, también dijeron lo mismo. Y hemos sido gobierno dos veces. Y Armando Villanueva del campo. Yo creo que no hay que confundir. Murió de la torre y todo el mundo decía que murió el APRA y hemos sido gobierno dos veces. Y podemos ser una vez más. A ver. Ultimista, doctora. Segundo, pero ¿por qué usted ríe? No, el optimismo, digo. En el 2004, 2005, también se reían y después se aplaudían. Pero ¿por qué está usted en la defensa? Bueno, el optimismo, yo digo, me parece bien. El tema es el siguiente. Por lo pronto ya se lanzó la candidatura del expresidente Alan García, ¿no? Sí, seguro. El tema es el siguiente. En la famosa megacomisión se descubrió que había, que estaba la sentencia redactada. Estaba redactada. Por supuesto, si todo el mundo lo ha visto, está en primera plana del diario de comercio. Y esa sentencia, preescrita o prehecha antes de discutirla, y antes de escuchar a Alan García, ya tenía un fallo de inhabilitación. Y denuncia penal a varios. Entonces, él ha reaccionado. Lo que ha dicho, esa es su responsabilidad. Yo no soy intérprete de él. Yo quiero hablar por el lado. El partido, obviamente, ve estas cosas y tampoco puede aceptar una agresión. Pero nosotros hemos tratado de mantener un ambiente, digamos, de respeto. Yo agradezco mucho, por ejemplo, que el presidente de la República haya ido al velorio de Armando. Inclusive, en camino al cementerio pasamos por Palacio, y nos pidió que nos detuviéramos un minuto porque quería salir al balcón a darle un homenaje. Y lo hizo acompañado del primer ministro, a viva voz. Es un gesto importante. Y yo le respondí a viva voz, hablando de que la presencia ahí del cuerpo de Armando sea una suerte de compromiso por la unidad nacional. Y ojalá sea así. Pero bueno, pero si en lugar de eso, o sea, hay buenas formas por un lado, y por otro lado hay ataques, agresiones y sentencias anticipadas, entonces la gente se pone en guardia. Pero eso es en la comisión del Congreso, ¿qué tiene que ver con el Ejecutivo? ¿Cómo que no tiene que ver? ¿Tú crees que un parlamentario del gobierno se va a atrever a hacer una cosa sin el visto bueno? O sea, en la práctica habitual, entonces el APRA hacía lo mismo también anteriormente. Sin el visto bueno, pero nosotros no hemos acusado. ¿A quién no hemos acusado? ¿A quién no hemos metido preso? ¿Y por qué no hemos metido preso? Ese es el déficit que tienen, pues, no me tiran preso a los corruptos. Posiblemente, pues de repente, posiblemente, por estar haciendo la tarea bien en los campos sociales y económicos, de repente hemos dejado otras. Pero unos por perseguir, no hacen la tarea bien. Porque yo pregunto, don Alberto, ¿cuáles son las inversiones de fondos que hoy están haciendo? ¿Cuáles son las obras grandes que el Perú no ve en este momento y que se han quedado ahí en el tintero? No hay. ¿No es una obra grande el mantener la economía y que sea en estos momentos el Perú respetado y reconocido mundialmente por su crecimiento económico? Eso yo creo que es un buen paso, pero no es suficiente. Porque para mantener la economía necesitas mantener la tasa de crecimiento y una inyección de recursos al país que le dan las obras grandes, tanto del sector público como del Estado. Pero la tasa de crecimiento del PBI está clara. Estamos en promedio de seis. Vas a ver que este año el ingreso por cano se va a caer dramáticamente. Bueno, por la caída también y los problemas que vamos a tener con las exportaciones. Y por los problemas conga y compañía. Porque todos los proyectos grandes se han parado. Todos los proyectos grandes se han parado. Ayer yo estaba en una reunión con el ministro de Energía y Minas. Y él hizo una exposición. Teóricamente tenemos acá 50 mil millones, pero ¿qué se está haciendo? Una mínima parte. Las bambas se han parado, ¿no? También. Sí, tiene problemas. Ojalá no se pare. Ahora bien, yo quisiera hacer una pregunta que seguramente muchísimos peruanos están haciendo en este momento, doctor del Castillo. Y es que este tema chinguel seguramente los va a afectar fuertemente. ¿Cuál es el futuro político del APRA? Si tenemos en cuenta que no solamente es el caso de este señor Facundo Chinguel, tenemos el Banu Maddy, tenemos otra serie de casos. ¿Cómo es que ustedes no percibieron que había serias irregularidades dentro de esta propia administración? ¿Qué pasó? Cuando un grupo delincuencial comete delitos, pues no los publica, ¿no? Lo hace de la manera más subrepticia. Y supongo que esta persona tendría la confianza de alguien. Y evidentemente hay un conjunto de irregularidades. Hay evidentemente un conjunto de delitos. Y como le dije el otro día. Porque había ministros de justicia en su momento. Sí, pero a veces el ministro de justicia no necesariamente se va a percatar de algunas cosas que están hechas subrepticiamente. Porque... ¿Pero el presidente firmaba los indultos? Posiblemente también sorprendido. El presidente actual ha firmado 132 indultos de gente vinculada al narcotráfico. Y no, por eso vamos a suponer... El presidente Alan García estableció en un momento de sus declaraciones públicas que no hay que ser ingenuo. ¿No es cierto? En política y en muchas otras cosas. ¿Qué tal ingenuidad esta de no revisar bien? A ver, ¿no le parece que un poco... Señor Pouken, yo le digo lo siguiente. Esas respuestas las tiene que dar Alan García. Porque ni lo firmé yo, ni eran en mi tiempo. Primer tema. Segundo tema. Yo siento vergüenza que eso haya sucedido. Lo digo públicamente. Y me parece bien. Y yo, usted, supongo que en su momento, no la media comisión, sino el Ministerio Público, hará la denuncia respectiva penal contra los que resulten responsables y los meterá a la cárcel. Vamos a continuar con la entrevista. No crean que ya terminó. Vamos a continuar. Pero quiero hacer notar una cosa. Cuando la pregunta que yo formulo a Jorge Castillo es interesante a sus expectativas, me dice Alberto. Pero cuando no le gusta, me dice señor Cuquín. Gracias, doctor Jorge Castillo. Yo siempre le diré, doctor Jorge Castillo, porque lo aprecio bastante. Vamos, Lucho, vamos con la batería. Ya tú me dijiste, Lucho, que tenías una batería. ¿Le molesta que tenga Alberto? No, al contrario. Cuando dice señor Cuquín, ya hay una distancia. Sí, solamente para que me respondan. También respondí la pregunta que le había hecho al doctor de Castillo. Y es, ¿cómo están viendo ustedes vuestro futuro? Si bien es cierto que estamos todavía a unos cuantos años de las elecciones, pero esto políticamente les afecta terriblemente, ¿no? Ahora tienen cuatro en el Congreso. ¿Qué va a pasar en adelante? Fíjese, es una desgracia que pasen esas cosas. Pero en todos los gobiernos, el narcotráfico, ¿no? De manera muy lamentable, ha penetrado. ¿Recuerda usted el gobierno, por ejemplo, del presidente Pelagunde? ¿Ah? Que había un asesor del ministro anterior que era de la banda de no sé cuántos. ¿Ah? De López García, una cosa así. Y de Lápez nos acordamos de Lambert también. Por supuesto también, ¿no? Y nos acordamos de Montesinos y compañía en la época de Vaticano y compañía, ¿no? Entonces, y de Toledo cuando liberó, ¿recuerdan a una narcotraficante israelita? ¿Recuerdan ustedes? ¿No? Entonces, siempre estos son los tentáculos delincuenciales, se meten en los gobiernos. ¿No meten los presos? ¿Por qué dudan? ¿Por qué hay que meterlos presos? Yo no digo... ¿Cuántos de estos narcos? ¿Famosos y despiadados? Perdón, si algún gobierno combatió el narcotráfico, fue nuestro gobierno. ¿No se denunció a los Sánchez Párez? ¿No se denunció y se metió a la cárcel a Ceballos? ¿O estamos hablando de nada? Las más grandes mafias del narcotráfico fueron desbaratadas. Bueno, Ceballos fue por una acción valiente de una juez de la selva, ¿no? Bueno, pero... Porque nadie lo quería finalmente atrapar, sabiendo que era cabecera de un clan... Perdón, no está usted mal informado. Fue gracias al gran trabajo que hizo la Policía Nacional del Perú. La de Irandro, que en ese momento era dirigida por el general Miguel Hidalgo. ¿No? Gran labor de fumigación, ¿no? Del narcotráfico en el Perú. Pero no es suficiente porque esas son redes que penetran profundamente en nuestra sociedad. Bueno, yo le decía porque me basaba en el sentido que a... Fernando Ceballos, él ha conocido y identificado por la propia DEA. Y acá se seguía moviendo libremente y con guardaespaldas efectivos policiales, ¿no es cierto? Sí, claro. Pero eso se acabó en nuestro gobierno. Y se fue a la cana. Mucho. Esa es la verdad. Doctor Jorge Castillo, ayer escuché una entrevista a Daniela Bugataz. Y decir lo siguiente. Y esto un poco para cerrar el tema porque la verdad es que no podemos estar todos los días con el mismo tema cuando hay temas nacionales muy importantes que tratar, ¿no es cierto? Y él dijo bien claro. La ley no le permite a la señora Nadine Heredia ser candidata. Lo dijo ayer en la televisión. ¿No es cierto? En una emisora de radio bien importante. Si ya lo dice en esos términos, ¿qué están pidiendo ustedes? ¿Qué más quieren? O sea, ¿qué están pidiendo? Una carta notarial, una declaración jurada pública. O sea, si ya lo han dicho. No, 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 no se puede. Ayer lo ha dicho Daniela Bugataz. No se puede. Ya. ¿No es cierto? Pero Daniela Bugataz tiene un cargo prominente en el Ejecutivo. No. Es secretario general de su partido. Que de paso no sirve. Es un partido medio raro que no tiene dirigentes. Pero no tiene ningún cargo dirigencial. ¿Tiene un cargo en el Congreso? Tampoco. Es parlamentario como los otros 130. Entonces, su palabra no es necesariamente una resolución final. ¿Eso es presidente del Congreso? No. Ha sido. Ya fue. Ya ha sido. ¿No? Ah, o sea, usted cuando dice, usted ya fue presidente del Consejo. Sí, claro. Ya fue. Usted tiene presencia, pues, en su partido. Bueno, pues, pero es por otra cosa. Esto es porque uno tiene una trayectoria, tiene un prestigio. Cuando le conviene a determinado sector político, eso sí, está correcto. La palabra de abogataz no es, pues, no es definitiva. Sí. ¿Y por qué no lo dice la misma Teresa? Pero se lo ha dicho. ¿La señora Anadí? Sí, lo ha dicho. ¿Cuándo? No está en su agenda, no le interesa. Bueno, una cosa no está en su agenda. De repente no está en su agenda para usted mañana estar en un canal de televisión y mañana si no está. Escúchame, ese lenguaje, mi querido doctor Jorge Castillo, pues, inclusive es el propio García. Yo lo escuché al doctor García salir hace tres, cuatro meses atrás en una reunión y le preguntaron, doctor García, y usted puede pronunciar si usted va a postular al presidente. Y él dijo, soy, y lo tengo grabado, soy un político retirado. A mí no me pregunte. Y resulta que ahora dice, si no están de acuerdo conmigo, no voten. Entonces, ¿cómo es este tema? Fíjese, fíjese, Alberto. Sí, claro. No, yo no me molesto con usted. En política, el que respira, aspira. Ya. Entonces, ese que le dice, yo no voy a ser, depende del pueblo. Ya me retiré, no está en mi agenda. Todo eso, posiblemente mañana se lea así. O sea, soy político retirado, también está incluido. También es posible, porque en política, ¿sabe qué? No hay retiros. Retiro es cuando ya estás como Armando. ¿Y usted no se siente incómodo, doctor Jorge Castillo? Pero Armando, por ejemplo, hasta el último día de su vida, era un político pensante y lúcido. Doctor Jorge Castillo, voy a hacer una pregunta, porque usted no tiene intérpretes ni nada, porque usted lo va a contestar usted. No tengo ni soy. Exactamente. Ya. ¿Usted se siente apartado de la posibilidad de su alternativa, que usted en un momento pensó de ser eventualmente candidato a la presidencia de la República, y que ahora Alan García lo ha sacado del camino prácticamente a usted? A ver, yo le diría, en una época yo dije la siguiente declaración. Dije, estoy evaluando la posibilidad de ser candidato, ¿no? A raíz de eso me vino un cargamotón de campeonatos. De su propio partido. Entonces, como ya aprendí la experiencia, ahora ya no estoy evaluando nada. Nadie evalúa en el Partido Aprista. Pero no descarta tampoco. No, 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 ni afirmo ni niego, yo no estoy en nada. Yo tengo, además estoy en mi trabajo profesional particular, al cual también estoy dedicado, mucho, mucho, y espero que tenga... Ahora, qué extraño, qué extraña esta situación, ¿no?, de Partido Aprista. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, basta que yo le diga qué extraño, entonces me contesten. No, no, pero... Es extraño, pues, porque esas definiciones, ¿no? Yo soy el secretario general, pero no me reúno con el líder del partido, el líder natural. No, sí me reúno. Yo no he dicho que no me reúno. Y cuando dice, no, él responde por él. No, lo que yo he dicho es que yo no soy traductor de él, que es distinto. Pero, ¿cómo? Ni lo necesita, porque Alan tiene una... La doctrina aprista no es una sola. Alan tiene una elocuencia más que suficiente, pero no necesita traductor. Usted está marcando distancia entre alanismo y aprismo. No, 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 no. Entonces, ¿cómo dice? Él tendrá que aclarar, esclarecer, definir y declarar sobre algunos temas... No hay jorgismo. No hay jorgismo. No, que son sototerías. Ahora, ¿cómo se va a preparar el APRA? O sea, yo soy su enemigo. No, no. No estoy inventando, yo escucho, dice... Jorge, Jorge, Jorge. ¿Cómo se va a preparar el APRA? Porque seguramente son políticos y van a pretender estar seguramente con justo derecho en la próxima campaña electoral. Pero como tenemos en este momento al APRA, inclusive con algunas personas que se han retirado del APRA, han formado el partido del Partido del Pueblo, nos parece, con toda esta tormenta que tienen ustedes de irregularidades, llamándoles de alguna manera, ¿habrá alguna depuración? No, en primer lugar, Partido del Pueblo es una definición inherente al Partido Aprista peruano. Eso dice en su escritura pública, Constitución, y en el registro público, en el registro del Partido, dice Partido Aprista peruano o Partido del Pueblo. Todo aquel que utilice esa denominación, indebidamente la estoy surpando, ¿no? Segundo, yo no hablo mal de las personas, sean detractores o disidentes, pero el doctor Luis Alberto Salgado se fue con Humala, le hizo campaña. Él aspiraba a ser ministro de justicia, pero no le dieron para tanto, desconfiaban de él y lo nombraron solamente procurador. Dejó de ser procurador, ¿no? Y, bueno, ya se dedicó a otra cosa, de verdad, a formar el Partido del Pueblo. Eso no es serio, ahí no está el APRA, y la prueba es que ni un minuto ha ido, por ejemplo, al CEPN, ahí ha ido hasta los más recalcitantes enemigos a rendir un homenaje a Villanueva, y ellos probablemente por vergüenza propia ni se aparecieron. O por temor. ¿Pero todo esto ha golpeado el APRA? No, porque si hubieran podido ir a la casa, supongamos, es que tenía antemodo. ¿Todo esto ha golpeado el APRA? Sí, claro. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Pero el APRA nunca muere, no se puede. No, yo sé que no muere, pero ¿qué van a hacer? ¿Cuál es la depuración? Pásenmela, cuando le pida yo, pásenmela. Doctor Castillo, no hay que ver realmente, revisar nuestras listas. No, lo que pasa es que esas son las frases que tienen históricamente, ¿no? El APRA nunca muere, pero con todos los errores que han tenido en los últimos tiempos, o sea, que están casi al borde de la inacción. No, 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 qué injusto es el señor Cukín. No, no, pues, ya ve, cuando no le gusta, dice el señor Cukín, ¿no? Es muy injusto, porque ponga de lado, pues, cómo bajamos la pobreza, cómo hemos avanzado el país, cómo se ha construido las cosas. Pero ¿quién dice que no se le reconoce en algunos avances? Pero usted nos pone al borde del cementerio. No, he dicho que con los errores que han cometido. Usted sabe los errores que han cometido. Hasta el último de la revocatoria es un error político de ustedes. Bueno, no es un error político, es un error de personas, perdónenme. No confunda responsabilidades. Además, las responsabilidades penales son individuales, ¿o no es así? ¿De revocatoria me refiero al apoyo político a la revocatoria? Ah, bueno, eso sí es una cosa política. Un error. Medio error. Medio error. Medio error, porque, claro, si hemos revocado 22 regidores, ¿qué cosa es eso? ¿De error también? Doctor Javier, ha sido. Todos los rojismos del municipio se tuvieron que ir a su casa. No se dice rojismos. Los javares se dice, pero... Rabanito. ¿Y su relación con el partido de Fujimori, con los Fujimoristas, va a continuar así en esta alianza? No hay ninguna alianza, eso se lo rechazo tajantemente. Si alguien ha combatido la dictadura, es quien le habla. Y eso, don Alberto. Bueno, a mí me consta, sí, sí, me consta. Eso sí, sí, me consta. Otras cosas sí no me constan, pero eso sí me consta. No, sí, como lo hizo el general famoso Rodolfo Robles, ¿no? En el juicio, que mientras lo buscaban a él, yo llevé a su esposa a la embajada de Estados Unidos. Tuve el honor de llevar a su esposa a la embajada donde estaba el general, y el general no estaba moviendo tanques, como decía Montesinos, ¿no? Claro. Sino estaba refugiado en la embajada de Estados Unidos. Y me consta de esos hechos. Bien, doctor Félgacío. Pero nos hemos quedado con un montón. Invíteme más seguido. Ya pues, porque siempre es bueno... Chao. debatir con las organizaciones políticas como la APRO muchas gracias